Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Hola, estilócrata digital. En esta era tecnológica, la pornografía se ha vuelto fácilmente accesible y consumida por muchos. Si bien un consumo ocasional y moderado puede no parecer perjudicial, el uso excesivo y problemático de la pornografía puede tener efectos negativos en tu salud y bienestar. En este video, descubriremos 5 señales reveladoras que indican si la pornografía está afectando tu vida de manera destructiva. Prepárate para una mirada honesta y valiosa para entender cómo la pornografía puede influir en tu bienestar y cómo tomar el control para llevar una vida más equilibrada y saludable. Toma nota. 1. Dificultades en las relaciones íntimas. ¿Has notado que tus relaciones íntimas no son tan satisfactorias como solían serlo? Es posible que la pornografía esté jugando un papel negativo en esta área de tu vida. El consumo excesivo de contenido pornográfico puede interferir en tu capacidad para establecer conexiones reales y saludables con tu pareja. Podrías experimentar dificultades para conectar emocionalmente, problemas de intimidad y confianza, e incluso tener expectativas poco realistas sobre el sexo. Es importante recordar que lo que ves en la pornografía es una representación irreal y distorsionada de la sexualidad. Dejar que estas fantasías afecten tus relaciones amorosas pueden llevar a conflictos sentimentales y románticos difíciles de superar. 2. Disminución del interés sexual. ¡Ey, estilócrata! ¿Has notado una disminución en tu interés sexual últimamente? La pornografía podría estar afectando más de lo que crees. Ver contenido pornográfico de forma constante puede desensibilizar tu respuesta sexual, haciendo que necesites estímulos cada vez más intensos para excitarte. Es como si te hubieras acostumbrado a lo extremo y lo cotidiano ya no te provoca la misma emoción. Pero aquí está el problema. Esos pensamientos obsesivos que buscan placer pueden estar corrompiendo tu perspectiva y afectando tu vida sexual real. Este desinterés puede afectar tus relaciones íntimas y tu satisfacción general. 3. Adicción a la pornografía. ¿Te has sentido atrapado en el mundo de la pornografía? 4. Si sientes que no puedes dejar de consumirla, incluso cuando intentas reducir o detener su consumo, es posible que hayas desarrollado una adicción. Y créenos, esto no es un juego de moda. Es una situación seria que puede afectar tu bienestar mental, autoestima, relaciones personales y hasta tu rendimiento en la vida diaria. La adicción a la pornografía es como un outfit que no te queda bien. Es incómodo y solo termina destruyendo al usuario sin que éste se dé cuenta. Si has dejado de lado otras actividades importantes solo para consumir pornografía, es hora de buscar ayuda y asesoramiento profesional. 4. Dificultades emocionales y psicológicas. 5. Sabemos que la moda es apasionante, pero también queremos hablar contigo sobre algo igual de importante. El bienestar emocional. Cuando se trata del consumo excesivo de pornografía, los efectos pueden ser más profundos de lo que imaginamos. Sentimientos de culpa, vergüenza, ansiedad y depresión pueden surgir como resultado, afectando nuestra conexión emocional y nuestra capacidad de disfrutar de la vida plenamente. Además, la pornografía puede distorsionar nuestra percepción del cuerpo y la sexualidad, lo cual impacta negativamente nuestras relaciones y nuestra autoestima. Es hora de dar un giro en nuestra historia, dejando atrás esas dificultades emocionales y psicológicas. 5. Deterioro en el rendimiento académico o laboral. Pero, ¿cómo puede afectar la pornografía tu rendimiento? Si últimamente has notado que tu enfoque y productividad han disminuido, puede que el consumo excesivo de pornografía esté afectando tu desempeño. Sabemos que la vida puede ser un equilibrio entre lo que nos gusta y nuestras responsabilidades. Pero es crucial reconocer cuando ciertos hábitos pueden estar perjudicando nuestro desarrollo personal y profesional. Amigo estilócrata, la pornografía puede tener efectos perjudiciales en la vida de una persona si se consume de manera excesiva y problemática. Si reconoces alguna de estas señales en tu vida, puede ser útil buscar ayuda profesional para abordar el consumo problemático de pornografía y promover una salud sexual y emocional positiva. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. No dejes de suscribirte al canal y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.